La canasta navideña, porque se acercan las fiestas y la gente ya piensa a ver listas, a observar el pan dulce, el budín, que tienen un importante aumento, ¿no? Sí, te digo, con un aumento más de un 660%, están los precios de los pan dulce, como quita los budines, y ya después agregamos lo que es la sidra o la anafí, esos productos, también va bastante, ha variado el aumento con respecto, y como te digo, van especulando con respecto a cómo va en la semana, que es directamente el precio por la semana. Usted sabe que me llegó una foto de un oyente, estoy buscando la foto justamente del oyente, acá está, 3.499 pesos un pan dulce, de una marca importante, ¿no?, también. Están, te digo, están alrededor de, entre esos, y hasta, por ser, puede conseguirlo hasta más, te digo, que está un poco más caro están esos. ¿Cuánto está un pan dulce? ¿Cuánto está un pan dulce, Omar? Y, te digo, va, como va a variar esos 3.000 y algo, 2.000, depende el, el, la empresa o el producto, o sea, en, mil, una empresa, como una marca muy conocida, muy cosa, te está manejando entre esos precios, depende de dónde lo compres, y otros, puede ser que te consigas hasta 2.000 o entre 1.800 pesos. Yo no te estoy diciendo, nomorando marcas para no estar. Sí, 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 pero, ¿usted me confirma que un pan dulce está arriba de los 4.000 pesos? Puede ser, sí, depende de la marca, sí. Ajá. Y, te digo, hasta, y dependen algunos, pues, si tienen, viste, agregado, cosas que, pues, esto puede estar más caro. Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Entonces, el pan dulce, a 4.500, sobre todas las cosas, se puede conseguir en estos días, ¿no? En los kioscos y almacenes. Y, te digo, como te digo, eso, y muchos están especulando cuando viene lo que les pasa. Claro, ¿y un budín o una sidra? Y una sidra, calcular, están entre, depende, 800, depende de la marca, una marca medio económica, o calcular entre 1.500, depende, yo te estoy hablando, te estoy dando una variación de precios dentro de distintas marcas.